Efectivamente, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, en su afán de establecer acuerdos parlamentarios con todos los bloques políticos, la verdad es que ahora podemos decir que encontró un acuerdo superador incluso al objetivo que él mismo había planteado, que era originalmente el de constituir una comisión especial, se logró consensuar con todos los bloques, que sea la Comisión de Legislación General quien lleve adelante no solamente el debate, sino también la escucha a lo largo de 30 días hábiles, la escucha a cada uno de los sectores para poder encontrar un nuevo consenso en una nueva ley, que como bien decían ustedes recién, es importante que se haya también acordado una unidad de giro de todos los proyectos para que la comisión se aboque especial y específicamente a este tema que afecta tanto a inquilinos como a propietarios.